En las elecciones del presidente Nicolás Maduro estamos en pleno desarrollo de la gran misión Hogares de la Patria, que ha tenido una primera etapa de registro, que denominamos censo también. Luego de registradas las familias, nos vamos en un despliegue. En algunas ocasiones vamos los ministros y ministras, dirigentes políticos de diferentes responsabilidades, y en otras ocasiones quedan nuestros misioneros, las brigadas ayacuchos, misioneras, trabajando para verificar la data que tenemos registrada en la oportunidad en que se hicieron los registros o censo. ¿Qué nos proponemos hoy? Entrar en contacto con un conjunto de familias previamente seleccionadas por el Sistema Nacional de Misiones, que nos han... algunos casos de cierta vulnerabilidad que recomiendan que sean visitados en esta tropa que hoy está bajo nuestro comando. Y el propósito de la verificación es precisamente identificar la vulnerabilidad de nuestra familia, las necesidades básicas no satisfechas, los problemas de salud con los que nos podamos encontrar, problemas de escolaridad, problemas de diferentes tipos de empleo, de desempleo, incluso hasta de vivienda. El tema de los implementos fundamentales en los hogares, la necesidad de que se implementen las misiones sociales, como la gran misión en Amor Mayor, Madres del Barrio, becas universitarias, becas de educación básica, en fin, en la verificación nos ponemos en contacto con los dolores de nuestro pueblo y nos comprometemos y nos aseguramos de que detrás de cada compromiso hay una respuesta del Estado venezolano, como es la orden que nos ha dado nuestro presidente, de que una vez en contacto con los dolores de nuestro pueblo tengamos la capacidad de respuesta para que nuestro pueblo sepa que siempre en revolución tendrá la oportunidad de superar las vulnerabilidades, tendrá la oportunidad de vivir bien y tendrá la oportunidad de conquistar la suprema felicidad social con la que soñó el comandante Chávez, cuyo tributo estamos haciendo hoy a su legado y cuya ruta está marcada en el plan de la patria, que dirige hoy Nicolás Maduro Moroso. Gracias.